Sobre el manto de la noche está la luna chispeando, así brilla fulgurando para establecer el cuero libertad para los negros, cadenas para el negrero Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? que no tenga yo Zambalando, Zambalando ¿qué tienes tú? que no tenga yo Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa para dejar de hacer cosas dijo con ánimo entero ponga atención mi compadre ya vienen muchos negreros Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? que no tenga yo Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? que no tenga yo La gente dice que pena que tengas la piel oscura La gente dice que pena que tengas la piel oscura como si fuera basura como si fuera basura que se arrojó al pavimento no saben que el descontento entre mi raza madura Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? que no tenga yo Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? que no tenga yo Hoy día alzamos la voz con una sola memoria Hoy día alzamos la voz con una sola memoria Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique ya no hay nadie que repique, somos una misma historia Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? que no tenga yo Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? que no tenga yo Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? que no tenga yo Zambalando, 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 Z Gracias.